La tradición de esta generación de escritores realistas no es producto del azar, puesto que en estos momentos es cuando alcanza la madurez de una generación que no vivió la guerra pero sí que ha sufrido sus consecuencias y que no entiende el carácter totalitario del régimen español. La posibilidad de que esta oposición se organizara, que gracias a que el régimen en su reciente política aperturista necesitaba reducir su carácter represivo, la literatura española cumple así el carácter testimonial que en otros países desempeña la prensa. Suele señalarse los años entre 1954 y 1962 como los de mayor auge de la novela social, comenzando con la publicación de las primeras obras de Aldecoa, entre otros, terminando con las publicaciones del Tiempo del Silencio de Luis Martín Santos, que induce al novelista a buscar nuevas formas expresivas, señalando dos corrientes distintas, el objetivismo y el realismo crítico. El objetivismo Tiene como referente la narrativa norteamericana y francesa. Sus rasgos son el narrador desaparece limitando sus funciones a la descripción de las actuaciones de los personajes y deja a un lado los juicios del valor. Son los lectores los que dan de sacar sus propias conclusiones. Predominio del diálogo, por lo que el lenguaje ha de reflejar en detalle el registro lingüístico propio de cada personaje, de modo que sea descrito por sus hechos externos y no por la descripción de su psicología. La acción se desarrolla en un escenario apenas alterable y en espacios cortos de tiempos. Los personajes encarnan los problemas de un grupo social concreto. Se mantiene el orden temporal y no hay una gran trama, sino un conjunto de pequeñas anécdotas. El realismo crítico Comparte con el objetivismo algunos rasgos como la condensación espacial, temporal y la desaparición del narrador. De hecho, esta ausencia del narrador se esquiva a la censura del régimen, dejando que los hechos hablen por sí mismos. Así, los personajes de estas novelas en su mayor parte son obreros explotados, campesinos sufridos y burgueses frívolos y egoístas. Los temas de estas novelas son variados pero tienen un denominador común, la sociedad española de esa época. Rafael Sánchez Ferlosio. Nació en Roma el 4 de diciembre de 1927. Fue un escritor español novelista, ensayista, gramático y lingüista perteneciente a la denominada generación de los años 50. Adscrito en sus inicios al realismo social de la Pozguerra, al que contribuyó con su emblemática obra El Jarama. A finales de los años 40 comenzó su labor literaria publicando relatos en revistas. Su primera novela se publicó en 1951 con el nombre de Industrias y avanzadas de Alfanubi. Pero su irrupción en la literatura avalada con el premio Nobel fue con su siguiente libro, El Jarama. Todo comienza con la descripción del río Jarama, que nos descubre una pequeña aldea a las afueras de Madrid, llamada San Fernando de Henares. En ella encontramos una serie de personajes que se dejan ver por un bar, cuyo propietario es un señor llamado Mauricio. Entre esos, nos encontramos con su hija, su esposa, el barbero, y un hombre de los zapatos blancos, el chofer, el pastor, el carnicero, Macario y Chamariz. Todos ellos aparecen como representantes del pueblo. Por contra, aparecen los jóvenes que provienen de la capital, Madrid, que van a pasar el domingo al Jarama. De este modo, el autor nos relata los hechos alocados, extrovertidos e irresponsables de la juventud, y por otro lado, los relatos que les ocurren a unos proveririnos pacientes, amables y de buen carácter. Aún así, alrededor de la historia ocurre un suceso que resalta por su fuerza y por la frialdad con la que es relatada que es la muerte de una de las jóvenes, Lucy, ahogada en el río Jarama accidentalmente, aunque como posible culpable aparece el alcohol o la maldad del río, según dice la gente del pueblo. Y de esta manera, llegamos al final de la historia del domingo y de Lucy. Mientras que las almas de sus amigos vagan hacia sus casas vacías, melancólicas y rotas, todo termina como empezó, describiendo al río Jarama. Características de la novela Nos encontramos con diversos temas urbanos, sociales, entre todos ellos podríamos destacar los siguientes. El retrato de la vida dura en el campo, el mundo del trabajo, la dorada burguesía y su juventud desocupada, y la evocación de la guerra. El Jarama tiene un tiempo lineal, debido a que narra los hechos y sucesos uno detrás de otro. Al igual que en la vida real. A esto podríamos añadir, respecto a la duración de la historia, el ritmo lento y pausado, debido principalmente a los diálogos. Las novelas del existencialismo social son obras en las que es difícil encontrar un protagonista, a causa de que generalmente son personajes colectivos que representan a una gran masa, una clase social. De este modo, el personaje pierde importancia para ganarlo la sociedad, y es por ello el hecho de que no estén cuidados, es decir, que no sean descritos con minuciosidad los personajes, como ocurren en otro tipo de novelas. En esto también tiene que ver el diálogo. El narrador de la novela del existencialismo social no tiene un carácter fijo, puede ser objetivo o subjetivo. Posee una gran variedad de narradores, precisamente en el Jarama, texto que estamos describiendo. Es muy objetivo, por ello aparece siempre en tercera persona, y el narrador no se entromete en la acción, consiguiendo de este modo dar mayor credibilidad. Esa lejenía hacia el lector la consigue en gran parte por la abundante utilización de los diálogos, por ello podríamos decir que se esconde detrás de los diálogos, para no tener que expresar sus sentimientos. Respecto al lenguaje del novelista, en nuestro caso el de Rafael Sánchez Ferlosio, debemos de comentar que adopta el estilo de la crónica, desnudo y directo. Con esto podríamos comentar el hecho de que el diálogo ocupa un papel importante en nuestro tipo de texto, podríamos incluso atrevernos a decir que es indispensable en el Jarama, y de hecho es así. El diálogo es el reflejo de la sociedad, del personaje que está representando. Por otra parte, las descripciones en este tipo de novelas son cortas, pero las sigue utilizando el narrador para dar imagen que él quiere dar. Como acabamos de comentar, el diálogo son el reflejo de la sociedad, y por ello le interesa recoger el habla viva, ya sea de campesinos, de obreros o de señoritos. En muchos casos, esta es la voluntad del narrador de dar a conocer el lenguaje coloquial de esa época. El autor Rafael Sánchez Ferlosio nos ha mostrado una obra, o mejor dicho, un diálogo entre dos tipos de masas sociales. Por un lado, estaban los habitantes del pueblo, tranquilos, pacientes, con un poco de mal genio, pero responsables y maduros. Y por otro lado, en contraposición de los anteriores, estaban los jóvenes, alocados, irresponsables, y maduros, que de este modo, Rafael consigue describir a dos masas sociales, contrapuestas, e incluso las logró unir, creando así un ámbito poco habitual en esa época, en las que revelan las diferencias entre ambas clases, por un lado, la gente y la capital. Otro aspecto que me ha llamado la atención son los saltos de espacio y de acción que hace el narrador para relatarnos los sucesos de ambas clases sociales. Como antes hemos comentado, a veces se unen las dos clases sociales, creando una sola acción y un solo espacio. Para esto, el narrador se vale de secuencias. Por otro lado, también tenemos que destacar los diálogos tan vivos y sencillos que utiliza el narrador para acercarse y diferenciar al mismo tiempo las dos clases sociales que permiten mayor credibilidad al lector. Ya para finalizar, debemos comentar que sí es cierto que el diálogo le da mayor credibilidad y vida tanto a la historia como a los personajes. Podríamos decir que Rafael Sánchez Ferlosio, mediante su diálogo, logra acercarnos más a las ya comentadas clases sociales, enriqueciéndolas de vida y conversación, aunque no debemos olvidar de ese final tan intrigante y frío que de verdad nos hace sentir emociones y de esa unión que hay entre el inicio y el final de la novela. Gracias.